La detención de un robacoche es ahí en Jacona, y es que resulta que la policía municipal logró la captura de este ladrón armado. Tras una intensa persecución y un enfrentamiento a tiros, además se recuperaron dos vehículos que habían sido reportados como robados. El incidente comenzó cuando se alertó a las llamadas autoridades sobre el robo de una camioneta pick-up en el centro de la ciudad perpetrado por sujetos en un auto plateado. Esto desencadenó un operativo de búsqueda que culminó en la localización del vehículo sospechoso. El presunto ladrón, al percatarse de la presencia policial, intentó escapar generando una persecución que terminó en la colonia Resurrección, en la calle Aquiles Herdán. Ahí el sospechoso abandonó el auto y quiso huir a pie, disparando contra oficiales. Los policías repallaron el ataque y finalmente capturaron a un hombre apodado El Betillo, de 29 años, en las intersecciones de las calles Lerdo de Tejada y Emilio Carranza. Le fue incautado un arma de fuego 40 milímetros. En el lugar se aseguró un Corsa plateado con placas del Estado y en la calle Martínez de Navarrete se encontró una camioneta tipo Sierra Gris, modelo 2014, también con reporte de robo y con placas del Estado de Michoacán. El detenido, el arma y los vehículos fueron entregados a las llamadas autoridades competentes, pero faltaron los otros que venían con él y que no lo pudieron agarrar con paz. Y esto, pues sí, obvio, esto es grave. Estas son situaciones que, pues, no deberían de pasar tan seguido y que deben de ser desarticulados porque detrás de ellos dicen que hay caballeros templarios, viagras y probablemente cartel Jalisco quienes se estén dedicando ahora al robo de autos para ocuparlos en actos ilícitos o para vender sus autopartes. Así que, ojo con este detalle compas, vamos a estar al pendiente de todo lo que siga pasando sobre este asunto.